Hola, hola, bienvenidos a Sunday Tips. Primero que nada, muchas gracias por visitarme. El día de hoy aprenderemos a arrobar, cocinar y desmechar una pechuga de pollo, que más adelante estaremos usando en muchísimas recetas. Los ingredientes que vamos a necesitar son una pechuga de pollo, media cebolla, un diente de ajo grande o dos pequeños, media cucharada de sal y pimienta al gusto. A mí me encanta agregarla porque en pequeñas cantidades funciona como un potenciador de sabor. Bueno, vamos a empezar quitándole la piel a nuestra pechuga. Lo podemos hacer con la ayuda de un cuchillo o simplemente alándola, como te resulte más fácil. Te sugiero hacerle unos cortes de esta forma para que la pechuga absorba todo el sabor de los condimentos y también para que se cocine más homogéneamente. Por otro lado, vamos a hacerles unos cortes a la cebolla de esta forma y hacemos lo mismo con los ajos. Esto se hace para que los dos suelten más fácil todo su sabor. Ahora, en una olla vamos a poner la pechuga, luego agregamos agua de tal forma que apenas cubra nuestra pechuga. Adicionamos la cebolla, el ajo, la sal, la pimienta y las especias. La tapamos y llevamos a la estufa a fuego alto hasta que empiece a hervir. Esto puede tardar unos 5 o 10 minutos. Luego de que empiece a hervir, podemos bajarle a fuego medio, fijándonos de que sigue hirviendo. Les recomiendo bajarle a la llama porque de esta forma ahorraremos gas y el pollo se cocinará igual que si tuviéramos la llama alta. Recuerden que lo importante es que esté hirviendo. La pechuga debe hervir aproximadamente 20 o 25 minutos, dependiendo de si es grande o pequeña. La mía es pequeña, así que la dejaré 20 minutos. Pasado este tiempo, apagamos el fuego, la sacamos con mucho cuidado y dejamos reposar un poco para desmechar con nuestras manitos. O si eres impaciente como yo, simplemente puedes usar dos tenedores y desmenuzarla de esta forma. Es muy fácil, además de que es muy higiénico. ¡Y listo! Aquí ya tenemos una pechuga desmechada súper deliciosa para preparar la hazaña, los patacones que ya te mostré en un video anterior, tacos, pastas con pollo y cientos de recetas que espero compartirles muy pronto. Además, estarán publicadas en este canal o en mi página web. Espero de todo corazón que te haya gustado el video y si es así, te espero en mi próximo tutorial. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. ¡Bye!